muy buenas a todos mi gente como están espero que estén pasando un excelente y extraordinario día en esta ocasión vamos a continuar con la partida de stalker 2 no ha avanzado desde el directo que hicimos el día de ayer pero esta vez quiero hacerlo tipo grabación de hecho digo el día de ayer porque ayer fue que hice el director pero no sé si hoy mismo tendré la grabación ya en youtube así que sin más dilación vamos a ir dándole aunque en esta ocasión vamos a continuar con los grabar con los ajustes gráficos como los habíamos tenido guardado al final ya de la partida que les hemos subido el fcr a nativo no sé si por fin puedo hacer esta misión vamos a seguir esta ruta y aquí cruzamos a la mano derecha que es más fácil entrar de frente que el nuestro no es el frente pero voy a intentar esta ruta sino bueno tocará venirse por aquí como hicimos la primera vez por aquí no espero que no me caiga un rayo de esos encima ya es por aquí ya es por aquí si, 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 por aquí ay, 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 merga, no la vi, 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 uff joder, empezamos bien empezamos de lo lindo si, es que aquí no es muy bueno correr pero ir caminando y viendo las cosas poco a poco eso me encanta esas anomalías todas raras locas que tiene el juego lo único que no me gusta de los juegos son los animales coño, como cuesta matarlos algunas porque son unas esponjas de balas vergación y otras porque vergate, son muy rápidos ahora sí eso es la parte de los juegos ah esa época e así así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es un trabajo con el veterano. Vamos a guardar porque ya estamos llegando a la base. No sé si me vamos a encontrar resistencia. Hay un guardia ahí. Aquí supuestamente había una entrada, pero se necesita un código. 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 ¡Ah! Dios mío. Casi me rompo las patas. Pero ese código yo no lo tengo. Igual vamos a intentar. Código. 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 que no hay nadie no joda empezamos bien que venga por aquí le lanzo con la escopeta agarra agarra perro quien sigue asomate mierda casi me cae encima ese rayo coño no le estoy dando creo no chico que hace? oye toma la cabeza ¡Vamos! Supuestamente ya no hay más nadie aquí cerca Supuestamente Voy a guardar porque aquí es donde yo empecé a morir y a morir y a morir La misión es horrenda ¿Horrenda? No, pues... Como dicen por ahí, este juego es el Dark Soul de los shooters Yo sería capaz de montarme, por eso estuvo, pero creo que no se puede Ah, yo creo que de esta torre puedo snipear hasta allá Vamos a ver si se puede Lo veo difícil Porque la distancia es bastante considerable O incluso pudiéramos intentar meternos por allá a ver cómo nos va De esta manera voy a subir, a ver No, es que no veo a nadie No veo absolutamente a nadie Y meterse por allí Voy a ver el mapa, si me meto por ahí, ¿qué? Bueno, pudiéramos intentar rodear en verdad A ver si podemos entrar por este costado Porque por aquí me acuerdo que esto estaba plagadísimo de enemigos Vamos a ver si el cambio de estrategia ayuda Igual me hubiese traído el Drago, ¿no? No me lo traje, ¿verdad? No, no me lo traje nada más el MP5 Y el acá La anomalía está arriba Lo que sí es que debería yo hacer esto Ya que aquí los enemigos son rápidos Nooo Debo yo priorizar la velocidad por el Para la velocidad y la letalía del MP5 por encima de la escopeta Y vámonos por aquí para que no nos vean Vamos, tenemos más cerca el lanzo Está allá arriba, está allá arriba Aquí hay que ir En el cogote ¡La puta que te ponió! No me quiero pegar mucho aquí Porque me está viendo el de la torre Creo que sí lo maté Porque no lo veo ya No es posible que aguanten Un tiro en la cabeza Oye, porque yo no soy ciego Yo estoy viendo la mira en toda su cabeza Y le estoy dando Vamos a ver si por aquí en verdad Resulta mejor la estrategia Por ahora creo que sí No veo a nadie en todo ese trayecto Voy a subir porque Bueno, los disparos que vinieron de arriba Eran semiautomáticos Eran automáticos, perdón A ver si el de arriba Tiene un rifle largo De precisión Vamos a ver No veo Subiremos otra vez Espero que esté muerto Sí, está muerto Muertísimo No, lo que tiene es una acá No es que esté mal Pero me hubiese gustado que tuviera Un rifle de precisión Para hacer de francotirador Ahí en esa torre No veo a nadie No veo a nadie realmente Oye, esta vez veo con mejor Mejor cara Esta misión Esta parte Porque la verdad Que me estaba costando horrores La última vez que intenté Claro, igualito no estoy en la olla Pues en la olla Ya es en el centro Donde está el MI24 Atracado Vamos a comer Ya le está dando hambre Al señorito Se lo tiene que usar botiquismo Que al menos todo es muy bien Que digamos Guardar Guardar Aceptar Y todo por una Puta decisión De ayudar a unos militares En lugar de ayudar A los A los stalkers Si, ahí hay un tipo Ahí hay uno Ya lo vi Ahora sí le cargo La textura Al señorito Me gustaría ir por él Inmediatamente Antes de nada Y creo que desde esta torre Vamos a tener Buena visión De De lo que haya Allá abajo Vamos a apurarnos Para que no nos vea Creo que no me vio Ah, yo decía Puño Por aquí se podía venir Vamos a sacar MP5 Lo que pasa Lo reviento A tiros Con el MP5 Según tengo entendido En este juego También hay sigilo Pero coño Es demasiado Complicado Creo yo Llegar detrás De una persona A ver Ahí lo estoy viendo Si se mueve Si se mueve Más pa'lante Se da la vuelta No me madre Vale Nadie le escuchó Nadie le vio Nada señores Aquí no he pasado nada Puña la madre Nadie le escuchó No, ¿verdad? Hay un escuchón No hay nada Hay que entrar En ese edificio Ese es el gran 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 Problema Esta es la parte Difícil Felipe no pida Tan rápido Por la radiación Porque no tengo Sangrado Si, después La radiación Porque ahora Que no tengo radiación Dejó de bajar El Dejó de bajar El daño Claro No se ve nada A priori Pero Porque el juego No carga muy lejos Y más ahora Que le bajé Lo Le bajé La distancia De carga Coño No me hagas Así que Se está haciendo Ya de tarde Se ve Se ve Que por aquí Es bueno Meterse Aquí me pueden Hacer un embudo No me hagas Supuestamente el sigilo En este juego O sea, matar con sigilo Sin disparar A partir de obvio Contando con un arma Con silenciador Que no he buscado la pistola Con silenciador Sé que es una de las armas Que se pueden conseguir Al principio del juego Por lo menos casi Al principio del juego Voy a subir Porque no me fío De que haya alguien Allá arriba Mira, sí, vale Creo que los rodeé Por completo Creo que, claro Meterse de frente Por el otro lado Era la santa muerte Si hay alguien aquí Vamos a intentar Pillarlo con cuchillo Supuestamente te tienes Que poner detrás de él Como en metro Igualito que en metro Y cuando el personaje Agarre el cuchillo Con el filo Hacia abajo Es que procedemos A hacerle la La ejecución No hay nadie aquí No hay nada No hay suministros No hay nada de nada Vamos a echar un vistazo Rápido No veo nada Allá abajo No veo nada Por aquí Están esas escaleras Yo me imagino Que se puede Que el Vamos a decir Creo yo que la misión Es ahí Arriba Subiendo Aunque lo muy poco Que he visto De esta misión En YouTube No era por ahí Pero bueno Vamos a meternos Por ahí Hemos venido a jugar Como dicen por ahí Hemos venido a jugar Si uno es por ahí Bueno Reculamos Y vamos Para otro lado Por aquí Nada de nada Todo enrejado Definitivamente Creo que me metí Por el camino correcto Mierda Creo que me metí Definitivamente Por el camino correcto Porque no hay Ni un alma Ah Coño De la madre Está rota la escalera O sea que No No es por aquí Algo me dice Que no es por aquí Tampoco Que de todas Todas Este camino No es El adecuado Bueno Subimos aquí Y vamos Por el bordecito Por el otro lado De la reja Se está haciendo de noche Justamente Lo que no quería Pero bueno Se supone que de noche Seremos más Sigilosos Pues es más difícil Que nos vean Capaz Hasta los enemigos Están dormidos Digo yo Dice uno Y aquí estaríamos Por el lado Interno De la verja Guardar Guardar Aquí es donde Yo si diría Verga Que falta Me hace un arma Con silenciador Si por lo menos Veo un tipo Ahí mal parado Le meto en la cabeza Y listo Ya si voy a Yo te digo una vaina Yo voy a Poner esta verga En automático Porque no me fío De nada Aquí se va a armar Seguramente La grande Y como Con ese Poco Coño Madre Mierda Ahí hay un Coño De gente Por lo que Me imagino Que si es Por ahí Si Bueno El objetivo Está a 60 metros Si Tiene que ser Por ahí Si O si Se me ocurre Bueno Fundirlos a granada Verga Yo mismo Me comí la granada Que pendejo soy Bueno Mala idea No fue La de la granada No veo De otra Seguramente Hay otra Ruta Vamos A ver Si podemos Hacer un perímetro Por aquí Que habrá dentro De ese helicóptero Ese helicóptero Me llama mucho La intención Me intriga Y no tiene Vigilancia Yo creo que Desde la del helicóptero De la cobertura Que nos puede dar Puedo ver Hacia la entrada Que hay Hay uno Hay la cabeza De otro Creo que Están todos Reunidos Aquí no hay nada Creo que Están todos En la entrada Realmente Hay uno Ahí sentado Para allá Me acuerdo Que me salían Bastantes enemigos Cuando Cuando no hacía La misión Así pues De noche En sigilo Calladita Vamos a ver Cuántos son Y veo Si les tiro Una granada Creo que Voy a terminar Haciendo eso Le damos una granada Encima Eso carajo Creo que Está amaneciendo Son muchos De uno Dos Tres Cuatro Como que está Allá atrás No hay carajo no paran de salir carajo y lo que yo me temía esto iba a ser una parranda de gente creo que ya voy a recubrir un momentico puedo guardar si me guardo una nueva creo que ya algo me sirvieron las granadas porque no joda las tenía guardadas hace uff coño no la agarres desarma la mierda de esa aquí va a haber enfrentamiento cerrado ponerme acá en automático el indicador cambió azul creo que no hay nadie ya por lo menos recupero unas balas vamos a quitarnos la radiación porque si no vamos a empezar a ver de vida de continuo no sé a partir de qué punto empiezas a perder vida pero por lo que he visto es normal perder vida así no hay nada aquí 11 metros ese para allá apagar la linterna que no nos vean nos quedó una buena porción debe ser para allá abajo vamos a seguir explorando por aquí esto tiene pinta de depósito de almacén de algo aquí no hay nada uy no es verdad vacía cerveza qué es esto ah una salchicha vamos a comernos recupero un poquito de vida mecha condensada es pura burda de vida agua mande dimisión de 9 esta estaba vacía qué raro ok una misión de 9 milímetros voy a agarrar la P eso no hay que ver más nada una huevona eso es un window 98 donde vaya cerveza cerveza eran adictos a la beer 46 contra y 309 balas de reserva vamos bien las puertas se abren no no creo que pude ir caminando porque no oigo nada ni a nadie no se abre no se abre lo único que nos deja entonces es ir hacia abajo genial disculpen si les molesta que guarde tanto pero así juego yo estoy demasiado este mirar cómo mirar ah mirar a través de la no entonces aquí va a usmear y yo no veo gente así que voy a prender mi linterna no sé si hay alguien si hay alguien vamos a poner a prueba lo del uy aquí hay otro lo del ataque ahí está si se puede matar en sigilo señores hay que acercarse como metro y cuando volteas el cuchillo le haces una bonita sonrisa en el cuello ¿quién era el que decía eso? puede dibujar una sonrisa me suena que es como el joker el joker con su afán con los cuchillos una película de christian bell pero no estoy muy seguro parece que tengo un mod que me permite cargar más cosas bueno no cargar más sino que las balas y la todo lo que es botiquines médicos y demás no no me consumen peso tengo tres mods instalados ese el otro es un mod que puedes vender los equipos que están rotos o sea que tienen el escudo rojo rotos no esos no son los que están rotos son los que están en muy mal estado y ¿cuál es el otro? ah que reduce el costo de las reparaciones bueno las reduce un poquito porque igualito he visto vainas de verga que las reparaciones salen igualito cariñosas pues recoger ah coño es que lo vengo pateando con el pie y dale pues pero aquí no pero ya la misión me está marcando abajo ocho metros hacia abajo aquí no tienen que hacer aquí porque sí ahí hay otro sujeto no sé si es que hay gente y después puedan ver el cadáver y se armé la gorda así que vamos a a tirar este fiambre aquí granadita ya estamos cerca del objetivo creo que hay aquí algún P.O.A.V seguramente yo preguntándome si en este juego había sigilo y ahora estoy cayendo en la cuchilla suelto al mundo ya no voy a agarrar más armas tampoco quiero abusar de de lo del mod como les dije o sea yo puedo agarrar todas esas armas aprovechando que todos los 20.000 kilos de balas que tengo yo ya no pesan y venderlas todas en el en el mercado pero tampoco hace falta abusar tanto me está marcando un enemigo enfrente pero no está de espalda o de frente creo que está de espalda porque yo estoy muy boleta aquí asomado y no y no hace nada no dice nada está de espalda venga no veo nada uy aquí hay otro eso excelente mande botín vacío mande 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 venda mande balas ok ya empezamos a perder vida otra vez poquito de vodka poquito de vodka un botiquín y como yo sé que las bebidas le dan hambre a este hombre vamos a poner una latica de una latica de atún va a ser un safe si yo sé que guardo mucho cuando yo creo que ya llegué no sigue caminando y porque te guardas el arma hijo ah porque está aquí el tipo que no y tú y g ha no no la 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 se mande cojones cu y y j ¿Qué ves? ¿Tienes esta cosa mucho tiempo? Hay dos cosas que se deshacen. No, yo soy fórmula. ¿Y todos los fórmulas? ¿Qué? ¡Felga, una mierda, una idiota! ¿En serio se dejó un jodeo con esa? Tengo que hacer algo Esto es ¡Pum! ¡Uy, nadie no le voló la mano! Mucho que tono. Bien, nada más malos. Me lloban, batón. Gracias,UR. ¿No es algo? Una vez endulado a la mesa. Esto es lo que gransaron. Escucha, ya no le voló la mano. Ya, al menos, le voló la gente. meten un cachazo, noquear, que coña, toma, el trozo de mierda nos golpeó bello que hay aquí algo tiene que ver aquí para lootear me imagino el enemigo está cerca y papá se va a armar a gorda seguro mierda no me jodas en serio estás vivo verga poco de tiro que le di a ese cabrón no se murió ésta es la luz, bebida energética, más comida, más comida, bebida ahora es que como coño no joder es la arma del tipo no, no se puede recoger el pan ese pan es peligroso, ese pan se ve que ahoga creo que por aquí es que se escapa perrigones vodka uy, traje de explorador puedo ver el traje, ¿no? sin que me empiecen a disparar protege más química térmica y eléctrica pero la física, la mía tiene más física y anti-radiación bueno, una armadura que se puede tener en consideración para no venderla allí se va a matar ma του ya va a cargar la vaina esta coño carga el otro me veo que no tiene las balas completas ah, pensé que estaba ahí ahí cayó uno de hecho, claro que cayó el otro también me las armas de estos tipos se desaparecen de repente, oí, dame una opción de lootearlas me imagino que es para arriba tiene toda la pinta que es para arriba hay algo aquí que valga la pena creo que no o estoy yo ciego a veces hay unos alijos escondidos en unos sitios que ver ponerla acá porque seguramente aparece un cabrón del otro lado del puentecito importante botiquín muy, muy, muy importante botiquín ratas ratas maldita sea uy uy, 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 uy ¿por dónde es? es mala, ya sé bueno, en estos casos si es bueno la escopeta me da menos dolor gastar balas de la caja que de la escopeta vamos a guardar porque ya yo tengo malas experiencias no puedo guardar, que bien nada de nada, no, sigue por las ratas o las mato o me matan dos de un solo tiro, bien bien bueno he matado bastantes lo cual es bueno lo que no es bueno es matarlas a todas porque el maldito en hambre empieza a hacer respawn infinito y no es la idea pero seguro que no es por aquí no sé, yo creo que es por aquí no 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 nada de mierda eso ahora sí me había dado cuenta que tenía la vida casi que en cero bueno creo que las ratas ya se marcharon ya se marcharon bueno por ahí obviamente que no es no 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 aunque pueda pasar por ese hueco ah ya vi no es que por aquí vine no 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 vine de ahí vine de ahí y me toca ir por aquí exacto bueno es que tampoco estoy viendo la brújula la brújula me está indicando que es por aquí o sea que yo también soy necio pues escalera eso mámenlo putas ratas de mierda y no hay nada que valga la pena no no creo que no y ya estamos a salvo puedo guardar aquí si ahora sí puedo guardar genial el personaje tiene hambre poca hambre pero tiene hambre pancito buenísimo creo que hay una código que código producir código no 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 ah amigo mira dónde vengo a salir buenísimo uff 100 metros qué de que por eso de Espero que te guste. Kido el contacto. ¡Gracias! Coño, no joda ¡Chup! ¡Una bala! Yo me voy a esconder aquí un momento Por el cuento de balas Ah, pero buenísimo Puedo pasar por el bar primero Voy a guardar un momento Porque si no mal recuerdo Aquí Había algo importante Aquí tiene que haber Alguien importante Bien, llego ya Cerrado Vamos corriendo entonces para el bar Y dejamos la partida por ahí Ya estoy llegando amigos Ya estoy llegando Bueno, oscuro Corre, 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 corre Guarda las armas Gracias Llegó la misión, llegó la misión Este es el bazar Bueno, vamos a dejarlo en el bazar Ah, mira, si También corre Yo iba a decir A ellos no les afecta Claro, todos se meten Bueno, mi gente Vamos a dejar el directo por aquí Bueno, y que el directo La grabación La amaja por aquí Entonces Mañana Bueno, mañana Cuando se pueda Continuaremos Vamos a terminar de Ponernos un poquito aquí al día Y ya Espero que les guste el video Y bueno Será hasta la próxima amigos Adiós Guardamos una última vez por hoy Y listo ¡Gracias!